el día de hoy vengo bien acompañado por la yaqui chequense nada más una hermosa 10 dólares te la dejo el gato te la dejo en 10 30 por los dos 10 bolas jala bien salinas se fue el compresor pastor igual pastor como le repito todos vienen calados salieron los sartenes por esta dame dame 15 ese se lo dejo en 8 dólares 10 dólares el que le guste garantía unos tapetones perrones pastor vienen los grandes y vienen los dos pequeñitos mándeme nomás estos salieron eso se los vamos a dejar en 10 bolas también gracias traigo esta pero está pequeñona trae todo viene completita y está calada también ahí está mire yo sé cuánto esta se la vamos a dejar en 8 bolas 9 cita el tiburón el tiburón vamos a dejárselo en 3 estaba estaba este este no tienes el control nomás está así no ese viene así el tiburcio dos bolillas está bien échelos vamos a sacarle la cuenta esto se los voy a dejar en 8 pastor 1 2 3 4 5 6 8 por 6 48 véngase ahorita me da los 8 ok tú queres decir una verdad que Dios nos bendice y nos da una oportunidad de que sea manifestado para cómo sale el jumper ya lo ganaste si mona pues aquí lo puedes para cuánto lo sale quiero 25 por él 25 es lo menos que me lo puedes dejar cuánto me das me lo puedes dejar en 20 va tendrás cambio de 100 o déjame sacar aquí el clavo qué boble salió el clavo I've been looking for a vacuum like that size for a long time mande cinco nice I want you to adjust to when I'm washing my car you know everything is inside ok it's brand new how much is it? give me 10 bucks all right aparte los juegos de estos de goma ah esos los traiguen 8 dólares thank you sir no thank you man yeah me voy a ayudar el señor oh thank you thank you 50 ok thank you ah thank you man I've been looking for one eye for a long time thank you sir thank you thank you 10 te los dejo los dos gracias gracias a ti 10 dólares 5 dólares 35 5 please thank you este cartón es el que va aquí en medio para que no se muevan yo me imagino mire porque todo viene en tapeado mire entonces si los dejaran así flojo anduvieran 12 piezas aquí están los primeros 5 dólares 5 dólares así es ¿es nuevo? si vienen nuevecitos esos me lo llevo las dos a mi hija le gustan me encantan mire vienen cerraditos gracias buen día acá están los otros mire vamos a abrir los que vienen más grandes ¿no? ¿este en cuánto lo tiene? ese se lo voy a dejar a usted en 5 dólares calienta muy bonito ese me imagino que aquí vienen los hondos ajá va a ser los hondos ¿verdad? si va a ser eso si viene de 4 a 4 ¿se la lleva o no? lo menos 15 dolaritos ya miró viene nueva si y con el calentón 20 18 y este hay 2 dólares 18 payetada démelos gracias vámonos vámonos cuando nadie te quiera cuando ese calentón lo traigo en 10 dólares calientan muy bien todos están calados oiga todos los calamos antes de venirnos para que no haya falla eso ya está vendido eso de ahí ya lo vendimos si bueno aquí está la vajilla su calentón estos calentones giran ok si 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 son giratorios los dos mira ese ya se vendió ya dijo ese calienta muy bien también los dos están muy bien un veintón muchas gracias gracias ánimo entonces van 18 28 28 más 14 32 42 ahora bien su cuenta 15 dólares viene nueva 28 más 14 28 más 14 vamos a quitarle 2 a los 14 para que se hagan 42 42 42 dolarucos a ver dejan hago bien la cuenta ok entonces voy a empezar a cargar esto ahorita vengo por eso ¿ya dijo? claro que sí aquí tengo mi cafecito no te voy a tomar ¿quiere sacar la patrón para que la mire? ya dijo ahí viene mire estamos 10 por ahí va ¿cómo está buenos días ahí le va mire muchas gracias gracias a usted ok come primero ¿cuánto quedamos? 42 42 señora muchísimas gracias a usted entonces se lo encargo esto ahí te viene mi esposo quiero mandar un saludito bien especial para Angélica desde aquí de Santí de parte del Solovino aquí andamos mire muchas gracias muchas gracias mandame este se lo vamos a dejar ahí está mire está jalando déme dos dólares por él dos dolaritos patrón barato ¿cuál? el pelón el pelón esto también viene completita mire aquí trae el biberón por esta quiero tres bolas todos los cuatro dos y dos ya dos y dos ya dos y dos ya vengase muchas gracias patrón es que ya andamos acá y casi no hay cosas está muy cerrado yo pienso que fue por la lluvia que casi no hay ¿verdad? ya pues ya viene y vengo de Chula Vista a comprar ahí casi nada no lo bueno que agarró algo gracias ¿cuánto vas a hacer? esta cajita mire viene bien cuajada hasta abajo mire unos 10 dólares por toda la caja 10 dólares ok no si le va a gustar traen moradas traen las rositas mire así como este vienen así y vienen estas amarillitas que están bien perronas vamos a darle su cambio ¿y cómo te fue ahora? bien gracias a Dios muy bien oiga mañana te pone bien machino si ¿verdad? bien machino bueno gracias que le vaya muy bien ¿qué pasó? ahora no está dando barato mire le traigo estos calentones giratorios perrones garantizados le voy a dejar en 5 dólares el calentón o sea que es día de calentones si me salieron varios calentones pero este es tipo chimenea mire ¿y a cómo lo haces? este lo traigo en 10 dólares este por aquí sale lo calientito que padre si está perrón ajá mire traigo su caja adentro se me hace y trae ah y traía antitas mire los dos calentones por 7 ¿qué te parece? ¿cuáles? los dos negritos va va este cuánto lo tiene ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿la puedes abrir? sí claro abrala aire abrala usted mera para que vaya mirando lo que le va a tirar va aire si está más grande que la que tenemos mire oh sí ya puedes que la ocupo ya muchas gracias gracias buen día igualmente bueno mi gente pues nosotros hasta aquí la vamos a dejar con el vieillito el día de hoy como ustedes pudieron ver pasamos por unos taquitos de birria raza para comer con nuestras criaturas les queremos decir que tengan un excelente día gracias por todo el apoyo que siempre nos dan ahí nos vemos share chau